La presidenta del Gobierno Malear, Francina Mengol, ha advertido este jueves de que si el turismo ha generado unos resultados que los empresarios consideran históricos, la negociación para actualizar los salarios en los próximos meses debe ir de la mano. Si nuestra economía se ha recuperado con más fuerza, si nuestro turismo ha generado unos resultados que los empresarios consideran históricos, la negociación para actualizar salarios en los próximos meses ha de contemplar subidas igualmente históricas y a la vez sostenibles en el tiempo. Así se ha expresado Armengol durante el desayuno informativo de Europa Press en Madrid, donde también ha denunciado la eliminación en Andalucía del impuesto de patrimonio. Lo que no es posible es que con esa aportación solidaria de todo el conjunto de España a Andalucía, luego se dedique eso para eliminar el impuesto a los más ricos de Andalucía. Y además ha fijado posición sobre la polémica con la ley trans. Nunca para el Partido Socialista puede ser un quebradero de cabeza garantizar derechos a los colectivos y a la sociedad y a los ciudadanos, en este caso de toda España. En el plano regional, la presidenta del Gobierno Balear ha asegurado que trabajará para que no se cumplan las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística, que auguran un crecimiento de 300.000 habitantes en Baleares en 15 años, porque según ha asegurado, es insostenible.